Sí, se complicó. Yo creo que nosotros tuvimos por ahí un momento de alto y bajo. No pudimos acomodar. Intenté con un cambio, traté de acomodar la defensa y afianzar un poquito más. Y bueno, nos empezaron a entrar por el lado izquierdo nuestro y ahí creo que se complicó. Por eso tuve que inventar unas variantes, ponerlo a Camuso y tratar de darle un poquito más de ayuda a Mancuso. Y bueno, después tirarlo a Pablo Algarra de dos de central porque se nos había lesionado Rosales. Así que tenemos que estar improvisando durante el partido constantemente, pero ya estoy acostumbrado a hacerlo todos los partidos. Por ahí entras pensando en que vas a cambiar un jugador y se arrima otro y te dice me duele el estómago y tenés que hacer un cambio rápido. No, quería tratar de que no me entraran por izquierda, por eso lo puse a Mancuso. Para que, como sé que un jugador que por ahí no es útilmente técnicamente, pero sí sé que un jugador agarrido y que así hay una pelota, la saca rápido para ir contra el golpe nuestro. Y darle un poco de oxígeno a Julián Guevara que la verdad que lo estaban agarrando solo por ese lado, ¿no? Porque Julián Cerveto se había cansado un poquito así que tuve que hacer esos cambios. Traté de buscar ser más defensivo. Sí, pero sin embargo se terminó complicando porque justo cuando hiciste esos cambios fue el batallón de pelotas al área que sufrió el polideportivo y menos mal que el rival no estuvo preciso porque si no ahí se podía complicar peor el partido. Sí, sí, me sucedieron cosas insólitas, cosas que suceden en un partido. O sea, el número 3, o sea, Mancuso cuando entró no entró bien y por otro lado se me había lesionado Rosales, que era el jugador libero mío. Así que es muy difícil, esto no es como en el básquet que te podés pedir minutos y decir, che, muchachos, vamos a hacer esta jugada, vos vas a pasar de acá a acá. Y bueno, ya me sentí a la garganta, así que tuvimos que acomodar a los defensores sobre la marcha. Y bueno, nos calmo que vino rápido el segundo gol nuestro para tranquilidad y para que se acomodara bien la defensa ya. Sí, sí, este es un equipo que vos fijate, no baja los brazos, se puede desconcentrar o pueden pasar estas cosas que por ahí vos esperás que te salga bien un cambio y por ahí no te sale bien. Pero tenés que tratar de corregir sobre la marcha y bueno, lo pudimos corregir sobre la marcha. Y bueno, entró Rodrigo con todas las pilas, le dije que iba a entrar, que iba a hacer un gol y bueno, y él también le dio oxígeno al equipo, no solamente él, sino que los tres cambios que hice fueron importantes porque lo paré a Camusa también en el medio para que peleara, por lo menos que los corriera hasta que llegaban los defensores a achicar la cancha. Y bueno, por suerte me dio resultado eso. Sí, sí, yo los veo, los pongo, veo si están bien armaditos, o sea, uso el mismo contexto que uso en Belgrano de Córdoba, lo uso acá. Un jugador no es cuestión de ponerlo por ponerlo, sino que tiene que llevar bien armadito, bien de la cabecita. Y saber que tiene un lugar en la primera y que está hace muchos años aquí en el poli peleando para llegar a primera, ¿no? No tan solamente él, sino toda su familia también, verlo jugar en primera. Sí, sí, tuvimos una reunión con la dirigencia, con la hinchada. En realidad por ahí, esto si bien ha sucedido anteriormente, que suceda hoy en día con la gestión mía como técnico, es doloroso, pero valoro mucho a la comisión directiva porque se arrimó y le pidió disculpas al plantel. Él sabe que el plantel deja todo dentro de la cancha y eso para mí tiene mucho valor, el arrimarse y pedirle disculpas a todos los muchachos y que todos los muchachos hayan aceptado porque ya hoy día la responsabilidad era nuestra ganar el partido y clasificar. Gracias. Gracias.